Para los que no me conozcáis, mi nombre es Valentín, soy hijo aquí de Hijo del Pueblo y para los que me conozcáis, habréis que... pues nunca he tenido inquietud política, pero en este caso nos hemos acercado tanto yo como una serie de personas, de un grupo de personas independientes, no adscritas en ningún partido, porque pensamos que en nuestro municipio se puede hacer un tipo de gestión más eficiente, es decir, diferente. Bueno, en este sentido conocimos a dos grupos políticos con una trayectoria de trabajo marcada ya en nuestro pueblo, que son Izquierda Unidas y Podemos. Son un tipo de gente con unas inquietudes y unos intereses que nacen, y aquí reside su valor, en el bien común y no en el propio interés como normalmente suele ocurrir en política. Entonces, nos resultó muy interesante el proyecto que nos presentaban y por eso hemos decidido, como grupo independiente, formar parte de esta coalición. Voy a destacar un par de cosas que me parece importante. Desde hace unos meses, hasta esta fecha, Izquierda Unida y Podemos entablaron una mesa de diálogo, haciendo reuniones y asambleas, para conformar una coalición para las próximas municipales. Desde Podemos-Cayosa valoramos positivamente la invitación que nos ha hecho llegar Izquierda Unida para iniciar este camino juntas y a través de asambleas, debates constructivos para poder lograr esta confluencia, se ha llevado a cabo por fin. Fue un proceso bastante largo, pero coincidimos en un diagnóstico que es la necesidad que Cayosa y Segura tuviera unas políticas progresistas de izquierdas. Bajo esa premisa, como digo, nos reuníamos y hacíamos asambleas, donde no solamente participaron las fuerzas de izquierdas, sino que también participaron de forma, personas del municipio de manera independiente. De todo ello, el resultado fue la firma de un acuerdo el fin de semana pasado, un acuerdo entre las formaciones políticas, Podemos-Escara Unida y los independientes. Ese acuerdo, un acuerdo muy amplio y muy ambicioso para las próximas municipales, se han creado en ese acuerdo, perdón, como digo, grupos de trabajo, grupos para elaborar el programa electoral, un programa abierto, un programa muy abierto a todas las personas que querían participar en él, asociaciones, plataformas, personas que querían aportar ideas a nuestro municipio, por lo tanto va a ser un programa muy amplio y completo. También se han creado unas comisiones que van a trabajar, como digo, el programa, las comisiones para organizar lo que será la campaña electoral en los meses que vienen, y todo ello trabajando conjuntamente entre las formaciones políticas de izquierda y personas independientes. Creo que es una muy buena iniciativa y cosa que agradecemos a Esquerra Unida esta gran iniciativa que ha tenido para venir a contrarrestar las políticas que veníamos padeciendo durante estos cuatro años. Creo que es una oportunidad única y de un gran planteamiento hacia todas las personas de nuestro municipio. En ese acuerdo, ese acuerdo fue firmado y se han colocado en ese acuerdo los primeros cinco candidatos que formarán parte de la lista electoral. Esas personas han dado un paso muy importante para nuestro municipio y lo han dado porque creen en este proyecto, igual que lo cree Podemos, igual que lo cree Esquerra Unida. Y así lo han avalado y apoyado también personas independientes. Y como digo, en ese acuerdo aparecen los primeros cinco candidatos que ahora mi compañera Antonia Cascales os va a pasar a detallar. Muchas gracias. Pues efectivamente, se viene trabajando en los últimos meses de cara a las nuevas elecciones y, en fin, para conformar un nuevo camino y una nueva alternativa aquí en Cayosa, como ya sabéis. Y se viene trabajando ya desde hace unos meses a modo de asambleas donde, como bien ha dicho mi compañero, tanto Izquierda Unida como las otras fuerzas como Podemos y independientes se han sumado. El proceso lo ha explicado muy bien mi compañero y retomo la palabra donde lo dice. En ese acuerdo donde se van a presentar esas cinco personas, Valentín, por ejemplo, que, como bien ha dicho él, es independiente, que formaría el quinto lugar de esa lista. Yo, representando Izquierda Unida, conformaré el puesto del número cuatro. Alejandro, el compañero de Podemos, permanecerá en el número tres. Nuestra concejala de Izquierda Unida, Isabel Martínez, continuará en el puesto número dos. Y, como cabeza de lista de esta nueva coalición, tendremos a Ángel García Aguilar. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y ha sido profesor de la Universidad de Alicante durante doce años. Además, es una persona muy sensata, muy comprometida, muy trabajadora, desde luego también muy competente y, además, muy entregado. Nosotros, desde Izquierda Unida, queremos celebrar este acuerdo histórico, como bien se ha mencionado y como ya ha salido en ruedas de prensa, porque pensamos que es una muy buena iniciativa, como ha dicho el compañero, pero, además, esto va más allá. Es decir, ya no es solo Izquierda Unida, ya no solo vamos a tener representación como ha sido siendo hasta ahora por parte de la concejala Isabel Martínez y por parte del portavoz municipal de Izquierda Unida y también concejala Antonio Bernat, sino que ahora el paradigma se abre, las puertas se abren, el tablero de ajedrez se abre y dan paso a nuevas formaciones que ya han estado con nosotros y que han trabajado conjuntamente y también a independientes que la verdad es que ya han formado parte de nuestra lista en otros momentos, como, por ejemplo, ha sido Antonio Marco o Encarna García o José Joaquín Lucas y mucha gente que seguro que me quedo sin mencionar. Entonces, desde Izquierda Unida queremos decir, además, que fue un proyecto impulsado por Izquierda Unida, avalamos y, de hecho, el candidato y nuestro candidato de la coalición fue propuesto por parte de Izquierda Unida, por lo que he mencionado antes, porque es una persona muy sensata, muy trabajadora y, en fin, también tendréis próximamente la oportunidad de conocerlo y queremos resaltar que sin perder nuestra identidad y sin perder nuestra presencia histórica, como ha tenido Izquierda Unida aquí en Cayosa de Segura, pues al final celebramos que a la política venimos también un poco a poner esos puntos en común y a trabajar en pro de la mayoría y del interés de la mayoría. Simplemente, pediros vuestro este acogimiento a este nuevo proyecto. Yo creo que es importante sumar y creo que es importante que en Cayosa exista una alternativa a la izquierda del PSOE y, además, una alternativa progresista y de izquierda como la que estamos formando ahora. así que os pido por favor el apoyo y, en fin, que veamos un poco que al final se trata de que sumar es la llave que nos va a abrir este camino en los próximos meses que nos estén. Gracias. Gracias. Gracias.